Señor, corteme el internet, señor No quiero saber nada de punto com punto net Cortsemeline, cortstemelín, cotocotstemelín, etc Cortemeline, cortstemelín, cotocotstemelín, etc Oye lo que me paso preocupada en internet Loco chateaba diariamente por una pagina web Loco chateaba diariamente por una pagina web Ahí conocí a María porque fue como me enamoré En la piel fera hasta puse que con ella me casé Cuando siempre amanecía con el tapo celular En la portada de su Facebook, un cuerpo espectacular En la portada de su teléfono, un cuerpo espectacular Caca, conocí personas de pana que quedé en show Caca, conocí personas de pana que quedé en show Todas sus fotos eran en ese photoshop Todas sus fotos eran en ese photoshop Señor, corteme el internet, señor Quítame el internet, señor Córteme el internet, no quiero saber nada de punto com punto net Señor, corteme el internet, señor Quítame el internet, señor Córteme el internet, no quiero saber nada de punto com punto net Córteme el internet, corteme el internet, corteme el internet, señor Cotocotor de melín, cotocotor de melín, cotocotor de melín, eran el seño Por el char yo le escribía, quiero bajarte ese broche, por el char yo le escribía, quiero bajarte ese broche Y en persona le bajé, fue el muchacho de su coche, en persona le bajé, fue el muchacho de su coche En la foto dorme plano, enseñando la cancilla, en la foto dorme plano, enseñando la cancilla La vi en pleno mediodía, barrigoni con estría, la vi en pleno mediodía, barrigoni con estría Fue por el fake una modelo, era linda con frenillo, cuando se me paró el frente fea con gente amarillo Cuando se me paró el frente fea con gente amarillo, fue por el tuit el lindo puti, parecía Lady Gaga Cuando el sol le pegaba a Spinny Yu, ella era Gaga Señor, corteme el internet, señor, quítame el internet, señor, corteme el internet, no quiero saber nada de punto con punto net Señor, corteme el internet, señor, quítame el internet, señor, corteme el internet, no quiero saber nada de punto con punto net No quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada, punto com, punto net Ok hermanito, disculpenos la molestia, pasame sus datos y ahorita mismo le hacemos la supensión de servicio Ok hermano, ya te lo paso, ya te lo paso, ya te lo digo, ya, 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 ya Corte Melin, Tera Neseñor Ajá, tú sabes, anoja el criollo, este es San Bumbia Mistake, Nico en el DS La fábrica music Venezuela, esta canción mexicana, esa persona que se conecta por internet Que se enamora por internet, desde que se inventó por el show La que es flaca es gorda, la que es gorda es flaca, el que es negro es blanco y el que es blanco es negro Tú sabes, as anoja el criollo, San Bumbia Mistake, agarren ahí, toño de maje, toño de maje, toño de maje Corte Melin, Tera Neseñor